Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con Resident Evil Revelation 2. En el capítulo anterior terminamos el tercer subcapítulo de Claire y Moira, en el que después de dejar la fábrica con una expresión espectacular y atravesar las alcantarillas, llegamos a la torre y descubrimos que Neil, que es el jefe de TerraSafe, era el traidor que nos había hecho que nos secuestrasen y nos llevasen a esta puta isla donde solo hay locura y depravación. O sea, es un capullo. Quería una muestra del virus Uruboros, que es el virus de Resident Evil 5, y la tuvo. Lo que pasa es que la hija de puta, la mala, que se llama Alex, si no lo digo, Alexia, se la inoculó en vez de dársela y se transformó en un picharraco que tuvimos que matar y me costó mucho porque era muy duro, era muy duro y muy malo. Pero bueno, terminamos el subcapítulo, lo dejamos allí y ahora vamos a empezar el tercer subcapítulo de Barry y Natalia, a ver cómo van las cosas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora vendrá el anterior, los capítulos. Anteriormente en Revelations 2. ¡Madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Qué pasada! ¡Me ha pinchado! ¡El miedo ha detido el virus! ¡Clar, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, me creí, Gregor! ¡Me he hecho hacer trampas! ¿Qué? La niña no está. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. ¡Arric! ¡Hay algo justo ahí! ¡No he estado esperándote! ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡NATALIAAA! Nos quedamos justo aquí, por lo que tendremos el bicharaco este aquí delante, en teoría. Que vaya en principio del capítulo con un bosaco. A ver, a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Con las más fuertes de las luces, uno sería capaz de dispersar el mundo. ¡NATALIAAA! 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 ¡Stop! La bicho es más feo. Estaba más guapa con la máscara. ¡Alex! ¿Alex Wesker? No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás, bajo una montaña de miedo y desesperación. ¿La has matado? ¿Y aún queda una aquí? ¡Me vengan, pechados! ¿Qué va el Díaz? ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Por allí! Te mataré más tarde. ¡Qué chulo es Barry! ¡Qué chulo! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Mira qué chulo es! ¡Puedes andar! ¡Ahora le voy a llevar a la espaldita! Vale, a ver qué pasa, a ver dónde tenemos que ir, a ver qué descubrimos. Esta es una cosa muy interesante. ¿Es que decide cargar algún día? Ahora sí. ¿Puedo cambiar persona, eh? No, no puedo. Era Alex Wexker. Es la responsable del experimento de hace seis meses. La llamaban la autoridad. Me ha quitado a Moira. Y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? Lo siento. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido. Lo siento. No puedo recordar nada más. Oh, cielo. Lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Mira dónde estamos. Estamos en las encantarillas. Y esta es la zona que nos costó tanto. Vale, está en blanco. Cállate. Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Ereis una familia feliz? Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho. Incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma y Moira dice... Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? No. No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Venga. Bueno, macho. Se han pegado ahí una... Pues, 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 pues... Ya puedo andar. Ah, ya puedes andar. Pues baja. De acuerdo, compañero. Abajo. Ya puedes andar porque ahora se va a liar, seguro. Si es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Aquí es donde se lió las alcantarillas. Pero está un poco de maldad. Voy a cambiar de personaje. A ver si se ve algo. Vale, tengo que ir para allá. Con lo que me marca. Pero creo que por aquí... Voy a ir. Ahí hay algo. Y ahí he visto algo. Aquí. Otro, otro paseo. Por aquí creo que era donde estaba lo de... No, me estoy equivocando yo. No, porque parece que tenemos que ir hacia aquí arriba. Vamos a ver por el otro lado. Bueno, ¿qué otro lado? El otro lado es este. Como he venido por aquí. Oye, para ahí hay otra cosa. Creo. Pues no. Vale, pues no. Pues vamos a ir... Por aquí. Sí, creo que por aquí era. Bueno, voy a subir por aquí a ver dónde me lleva. Bueno, por aquí no puedo. Vale. Al final lo que me dejé ahí que pensaba que iba a recogerlo con barrio, a lo mejor va a ser que no. No lo sé. Porque no se ve ninguna forma de subir por ahí. Y bueno, tampoco es que ahí haya ninguna posibilidad. Vamos, pues es que es por aquí. ¿Dónde estáis, bichos? ¿Dónde estáis? Mira, allí hay cosas. Aquí hay cosas. ¿Listo, lo tengo que usar? No. Vale, pues vamos a ir por aquí. Por aquí arriba. Ahí hay bichos. ¿Lo veis? ¿Los veis? Y yo los veo. Vamos a volver a la superficie. Ahí hay una piedra. Voy a cogerla. No, 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 no. No dejes la piedra. Si no, si la tiras a un tío de estos... Hay algo ahí. Ten cuidado. Ya lo sé que hay algo ahí. ¿No puedo tirar la piedra? Con este. Sí, con este. A ver, le quiero dar la cabeza. Pero no me llega. A ver si puedo apuntar por aquí. Ahí, la cabeza. La cabeza. Hay algo ahí. Ten cuidado. Toma ya. Joder, macho. A por culo. Son normalitos. Al menos no son Revenal. Los Revenal son unos hijos de puta. Los hijos de puta, cabrones. Son los putos Revenal. Todos son zombies. Un poco hecho a polvo y ya está. Hostia, hostia, hostia. Qué cabrones sois, cabrón. Y abajo no estamos a salvo. No me jodas. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Qué susto mandado a los cabrones, eh. No puedo dejar a Natalia. Vale, ¿por qué no viene? No. 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 A ver si tiene lo de que das ahí para. No. No. No sabía que va a pillar con la escalera. Sí, me está bien. Vale, vamos. A ver si me ha algún bicho. Esto está petado. No es lo mismo. ¿Veis ratas? O algo. Hay un zombie. Hay arañas. Cambio con este anda. Hay bichos. Hay seguro que ya la es, eh. Por la espalda. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y a estos. Hay mucho bicho por aquí, eh. Bueno, no se levantan, por lo menos. A ver si puedo pillar a esos también. Esto está petado, eh. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Dispara, dispara. Coño. El bicho de los cojones. Me cago en los bichos. Coño. Suérete. Por aquí hay bichos también. Coño. Coño. Joder con los bichos A ver, por aquí Por aquí puedo Por aquí puedo ir Ahí hay una planta Un símbolo de estos Esto lo voy a romper, hombre Si llego Vale Y un baúl para la calia Muy bien, uno Dos Vale, ¿dónde estás, cabrón? Te pillo Y tres ¿Y qué hay? Estuche de rifle Bueno, este lo pillo con el otro Bien pesado No sé qué coño es ese logro Pero bueno, algo es Aquí, bichos Morir, bichos Voy a subir por allí Porque a lo mejor es que hay algo Que suelta bichos Y lo voy a destrozar No, no hay nada No hay absolutamente nada O sea, he subido para nada Por aquí Tampoco se ve nada Vale Ahora podemos hacer Lo del pool de este O tiene pinta Bueno, me la tenemos ahí en la caja Hostia, qué susto me habéis dado Mierda Mierda Hombre, ya la Sus toma de estado, cabrones Aquí hay algo Esto que es Nada Es una piedra asquerosa Aquí hay más muertos Hay muertos por todos lados Arriba, en teoría No tiene que haber nada Pero aquí Está petado A ese ya lo disparé Lo voy a disparar otra vez Y aquí hay una caja Que me da munición de magnum Y otra caja Que me da una hierba roja Que tengo esto lleno Puedo hacer algo Puedo hacer un corte en modo top Le voy a dar cositas a la pava Y luego subir otra vez ¿Dónde estás, pava? Pava ¿Qué estabas? ¿Allá arriba conmigo? Pues ya me lo he dicho Y no me voy a sentir Vamos a ver Te voy a dar a ti ¿Qué te doy? Es más, tú ¿Por qué tienes esto? Dámelo a mí Te voy a dar Esto Te lo voy a dar Y así puedo coger la hierba Vale Pues pedazos Al top pegar a la niña Amigo la hierba Vamos a hacer más plantas No importa que suba Niña Ahí hay algo, creo ¿No? Pues cosa mía Sí, pero es un poco a la de ella Esa es la de ella Muición de pistola completa Bueno, no es que tenga la munición de pistola completa Sino que no tengo para coger más Por lo que le vamos a dar más cosas a esta Le vamos a dar una venda O las dos Y así puedo coger la munición Voy a ir con Natalia Voy a ir poco a poco Voy a cachar A cachar la cabeza A estos tíos de aquí Muere 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 Ay, ay, ay No tengo ladrillo ¿Dónde vas? Con las manos alzadas Estaría bien que se les reventase la cabeza Estaría muy bien Vale, este parece que no se levanta O me quiera asustar luego Uno de dos Pero por aquí puede entrar la peque Y aquí vienen bichos Bichos con Con los bichos Joder con los bichos Morid bichos ¿Por qué no los doy? Ahora sí Vale, cambio, cambio, cambio Voy a meter a por aquí No puedo Yo pensaba que podría Y por este de aquí Tampoco Vale Aquí hay algo Aquí hay un fusil Pero como entro Como entro Como entro Como entro No sé si sería por aquí Pero No me van a dejar Deja un macho Me vas a decir Que me voy a quedar con la gana De ese pedazo de fusil ahí A ver tú Enciende esto A ver si veo Tiene que haber alguna manera De abrir esta puerta Tiene que verla Punto de control Eh, bichos Allá hay un bicho Aquí hay más bichos Aquí hay una caja Con munición También munición Vale, aquí hay otra que pueda subir Pero no creo que haga nada No puedo mirar con la nena Ahora que sube Ya que ha subido Pues voy a mirar Vale, no hay nada Hay más bichos Bichos Están diciendo Que me voy a quedar sin Me voy a quedar sin la metralleta ¿O qué? Hue, 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 hue Ahí, ahí está Ahí está Se está acercando Sí, sí, sí ¡Asco! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡No, más a la derecha! ¡No te veo! ¡Has fallado! ¡Más arriba! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Has fallado! ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Dispara! Joder con la mierda de bicho ¡Qué asco me dan! ¡Qué asca me dan los bichos estos! Eh, mira, aquí hay algo Y este símbolo También lo rompí con la Conclair O sea, que no le voy a disparar No voy a gastar el bar Porque sí Vale Ahí aquí Ahora me acuerdo Estaba el pavo este Que estará muerto, supongo Después de seis meses Aquí metío Está ahí por lo menos Ahí tirado Y esto está abierto Vamos a entrar Que de todo un poco Está muerto ¿Está? ¿Muerta? Sí Déjalo estar Pobre hombre Han muerto solo Espera Esto es de Moira Mamá Poli Soy yo Creo que me ha llegado la hora Solo quería deciros Dios quiero Y a Barri Papá Siento haber sido tan mala hija No No has sido mala hija Barri Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho A mi hija ¿Tú tienes algo? Toma ya Voy a coger la llave Aquí tengo mejora Aquí hay algo Aquí hay una botella Alcohol Pólvora No Pólvora completo Vale Vamos a mirar Podemos hacernos cortes Molotov Vamos a hacer dos Vale Voy a coger la pólvora Pero la va a coger la nena Y vamos a leer esto 19 de julio de 1988 Diario de viejo De las cantarillas Yo tengo que practicar mi inglés Así que yo Poder escribir este diario Todos los días Escribir todos los días Pero no tener palabras Ahora Haber buena razón Hoy he bienvenido A mi primer niño al mundo Su madre Llamarla Irina Era a nombre de mi abuela Yo querer Pero no Puedo ganar A mujer cabezota Ah Yo no querer Pero no poder ganar A mujer cabezota Ella tener ojos y nariz de su padre Pero boca de su madre Ella convertirse En chica fuerte y sana Este año La isla tener buenos espíritus otra vez La mina Buen negocio Mi vida ser muy buena Por mi ahora Querer dar a Irina Mismas Misma cosa Cuando sea mayor Es la misma responsabilidad Como padre Irina Irina A ver A ver ya 6 años Como Como volar El tiempo Ella siempre imitar A su madre Su madre no gusta mucho A lo mejor Es porque Imitación Ser perfecta Pequeña Cross K Tan lista No se que es Cross K Supongo que niña O algo así Le gusta matemáticas Su abuela también Gustaba matemáticas La sonrisa de Irina Me ayuda a olvidar problemas Las minas Ahora ser peligrosas Y no dar dinero La isla ser cada vez Peor y peor Creo que yo perder También trabajo Pero no es el momento De problemas Esta isla ser nuestro hogar Quiere Querer Querer Joder Con el puto ruso Dársela A pequeña kloska En buenas condiciones Ser la mía responsabilidad Como padre Y niña Ya cumplí Ya cumplí 12 años Muy reverde Más como madre Cada día Yo no entender A mujeres Dice que yo A 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 mujer venir a nuestra isla ella prometer que reflotar la industria y yo conseguir trabajo para construir un nuevo edificio en la mina yo creer que la mina será acabada para ella querer usarla todo el mundo a atorarla llamarla la salvadora benefactora mi madre siempre decirme no confiar gente con dinero el trabajador pobre es ser mejor que trabajador rico capitalista pero la mujer rica ayudarnos ahora es cumpleaños número 20 de irina querer celebrar pero está preocupado estar preocupado semana que viene ella empezar a trabajar en las minas yo no quería pero kloska no me escucha no no hacerlo en años porque hacerlo ahora y irina ser muy cabezota como su padre siempre decir ella tener razón ya haber pasado un año desde que tú irte mi pequeña no confío en gente de este sitio hay algo mal en ellos pero todos pensar que yo ser un viejo cabezota a lo mejor irina también pero yo sí que tener razón sólo espero que irina darse cuenta pronto no haber visto irina en un año algo malo estar ocurriendo en nuestra casa la gente enfermar y más cosas que no poder explicar yo saber que esto sé que esto ser poco por esa mujer ella leer a maldad esto iba a ser casa divina pero ser demasiado tarde yo irme del pueblo dejarlo todo pero la isla ser mi hogar no irme de ella no hay donde ir así que irme a alcantarillas yo quedar yo quedarme ahí todo empeorar lo sé irina ten cuidado jon con encontrarte sin ser mi promesa los que tú sé lo único que quedan quedarme al final no han encontrado que te has quedado le brilla algo otro bebé vamos a salir de aquí pégate a mí vale sí vamos a salir tengo alguna mejora cadencia nivel 3 o sea vamos a poner esto que tiene capacidad recarga la cadencia no la magnum al fusil este pues aquí sí aquí vale pues vámonos es por esa puerta de aquí yo por ahora primero voy a mirar a ver si aquí no hay nada bueno si hay algo esto que es pólvora un ahumada vale vámonos que me pinta de que va a haber zombies a ver hay zombies pequeña no hay zombies no hay zombies ni de aparecido vale pues vamos vale vamos a seguir un poquito más ahí abajo ya veo algo esto está pillísimo ahí hay mapa puto picho me va a salir un bicharra con día de estos no no espera 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 voy a bajar con barry voy a bajar con barry que está que era uno no hace ni huevo y no se quiere levantar sin salida creo que podemos abrir la compuerta desde arriba por aquí puede pasar la niña creo yo vaya que sí por aquí no me gusta el bicho vaya pedazo de salto pega a la nena es la polla dejamos el mapa y ahora es cuando todo esto se va a levantar seguro vamos a abrir la puerta a ver me dejas abrir la puerta así el trabajo natal de sillas y voy a pasar por acaso si se van a levantar la niña se quedó ahí ahora va a tener que pasar la niña va a tener que ir hasta aquí y abrir la siguiente con puerta hombre que quería si iba por mi nena pues no me estoy asegurando porque esto tiene un poco de retraso y bueno yo creo que ya estaremos ya creo que estaremos vamos a darle a la x y a seguir hay un poquito a lo mejor notáis un corte es que tenía una visita y tengo que pausar la grabación ahora seguimos un ratito más y a ver hasta dónde llegamos vamos a irme con estos o si os levantáis cabrón y que hago en vuestros condenados hijo de puta que lo que voy a apuntar la cabeza vale seguimos ahí hay una caja no levantéis más cabrones aquí tengo pólvora munición de pistola y estoy lleno me cago en toda su mierda así a ver que puedo hacer es que no puedo hacer aparte de ventajes no puedo hacer nada y ventajes no me interesa hacer ahora mismo la verdad a ver creo que puedo voy a coger ahora no me cago en todo lo que se menea a ver y que cojo o que dejo voy a dejar la pólvora es que me tocaría no sabes que lo que voy a usar es esto voy a usarlo que estoy un poco tocado vale ya tenemos sitio es que es la pistola que encima la tengo por comodición y me conviene cogerla la verdad y no bueno no un zafito ahí tenemos otro de esto me voy a pegar me voy a preparar por eso lo que se levanta algo vale ahora estoy con esta tenemos que pasar por aquí ahí hay una planta tengo que ir tengo que pasar por aquí debajo ¿a qué? a esto gracias de nada pequeña hombre Natalia la compuerta la tengo es que se levanta fijo ahí hay un perro lo estoy viendo lo estoy viendo un chucho levántate ya me voy a poner por aquí hostia lo que tengo aquí hostia no esto 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 lo que pasa no sabe el defender mira que tiene la puta la puta habilidad esta de pegar tiros mira que la tiene pues nada no me hace ni caso vamos a seguir ahí tengo un perro para buscarle la pistola me cago en tu puta madre pero los cojones ya es franco pero es franco una mierda por esa por esta por esta también ya podía andar un poco más de munición la verdad ya podía andar un poco más de munición aquí tengo aquí tengo cositas creo completo alcohol munición sí como la constia que susto más del cabrón este al menos esto no se transforma aquí hay cajas hostia que hay algo no te veo me voy a tener aquí con la pava ahí hay un baúl tengo que volver tengo que volver hostia esto se va a levantar que mucho cadáver aquí ha pasado algo franco 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 hijo de puta vale vamos a usar el baúl vale uno dos tres y aquí hay una mejora especial mejor es decir que no te levantes cabrones eso que aquí hay algo y hay algo que es eso una botella te levantes voy a hacer con la botella con telemólogo o de pólvora y lo tiene la pava la pava tiene el corte bueno no lo sé no lo tiene no lo tiene si lo tiene la pava sí pero parece que no puede usarlo ¿por qué no puedo usarlo? bueno pues luego se lo doy está lleno de hay más cadáveres ¿cómo está esta? oh Barry 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 ha matado sí creo que sí por ahí hay algo no creo que no aquí hay una habitación aquí hay algo pólvora aquí hay algo munición vale vamos a seguir antes se levanta lo estoy viendo lo estoy viendo que se levanta va a dar un tiro antes de que se levante vale y yo puedo pasar por aquí solo por aquí puedo bajar o voy para allá no tengo que ir para acá no está el dicho ese bueno ahí hay uno ahí veo otro ese de ahí tiene que ser invisible seguro pero la cosa está es en cómo pasó con Barry ah bueno puedo pasar aquí que hay vale aquí hay unas cadáveres que bajan vale ¿esto qué es? 100 de pistola no puedo cogerla me canonsu ¿qué puedo hacer con esta? voy a hacer vendas o si o sin sitio se las doy ya siempre cogerla muy bien entonces también puedo darle la munición ya que le hace le hace falta y el cóctel vale entonces dame un par de estos vale y así tenemos tenemos los dos vale 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 voy a seguir un poco con Barry con Barry era por donde era por aquí el monstruo no nos está mirando el monstruo no nos está mirando bueno me voy a seguir voy a bajar por la escalera esta de aquí he bajado coño a ver a donde vamos a ver a donde vamos esto se está yendo muy lejos ya vale aquí hay algo vale voy a seguir voy a seguir vale ahí está ahí está te veo te veo ya no ahora sí te veo ¿dónde estás? hijo de puta no queda mucho no queda mucho me va a dar me va a pillar me va a pillar ahí estamos pobre cabrón aquí tengo que darle a esto bueno una pistola normal y corriente guap Natalia la compuerta Natalia la compuerta aquí hay una hay una puerta una caja digo una caja una botella vacía vale 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 ahora sí que me cambio no te levantes cabrón la compuerta a ver si se juntan ya los dos estoy poniendo de los nervios aunque está guapo está muy guapo te ponen un poco de tensión abrete tira para arriba me voy a coger ladrillo claro y que me tengo que tirar bueno por aquí vale me voy a quedar aquí eh ha que sonado algo que es ese pitido que ha sonado Natalia mira a ver si puedes abrir esto la tengo lo tendré que bajar a un punto de control yo de otra forma no voy a tardar mucho en dejarlo para eso tengo que bajar si le pego un tiro a eso de ahí arriba abajo se cae y puedo bajar pues va a ser que no ¿dónde? no me toques los huevos vamos con la monstruo se acerca Me cago en el monstruo de los cojones No lo veo Sí, pero me queda una puta bala esto Ahí estás, cabrona ¡Muérete! ¡Qué monstruo! Yo no veo ningún otro monstruo Ahí está Está por ahí ¡Izquierda! No lo veo, tío No, no, no ¡Corir, cabrones! ¿Dónde vas a pillar? ¿Dónde vas a pillar? ¡Dónde vas a pillar! Es que no Es que ya es difícil Cuando está a lo mío Creo que por aquí Vale, voy a seguir con la pava Por aquí Aquí botellas Bueno, no, botellas, que coño, no Hay unas putas caderas Si puedo pasar el bicho ese, mejor Y hay algo ¡Punición! El agujero Es que no se levanten estos, por Dios ¿Dónde está la puerta? Aquí Se ha levantado Me cago en tus muertos ¡A la agujero! ¡A la agujero! El monstruo se acerca Que le dan una puta mierda invisible ese ¿Dónde estás? Ahí estás ¡A la agujero! ¡A la agujero! ¡Madre! ¡Está cerca! ¡No! ¡A la izquierda! A la izquierda Se está acercando ¡Madre! ¡Está cerca! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! dale, dale con ganas, si te pones conmigo al lado y puedo apuntar mejor me hagas tu munición tontamente soy experta en compuertas me viene el monstruo dispara, rápido hombre ya el monstruo se acerca se está acercando vámonos ya tenemos la puerta abierta total bueno, vamos a aprovechar este punto de control y lo vamos a dejar aquí estamos atravesando las putas alcantarillas bueno, esto ya no son las alcantarillas, esto ya parece como una alcantarillas pero ya es una zona nueva, ya no es la zona que hicimos con Claire y Moira a ver si llegamos a la, supongo tenemos que llegar a la torre pero estábamos allí o pasaremos por la fábrica no, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea pero lo único que sé que la cosa está interesante esta parte en la que han estado los dos personajes separados me ha gustado bastante está muy chula y bueno, espero que a vosotros también os esté gustando ya sabéis, dale like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima adeuuu